Solemos tener precipitación, impaciencia. Normalmente hasta nos autoboicoteamos. ¿Por qué nos cuesta mantener tanto la disciplina? Esto es una serie de 5 tips que hemos extraído que esperamos que te ayuden a desarrollar mucho mejor este camino, pero donde tú puedes apoyar con unas pautas y un sentido lógico cada uno de los pasos que vayas dando. Y estos 5 consejos o 5 tips que te vamos a dar, esperemos que te sean realmente útiles. Y así progresar en tu camino. ¡No te lo pierdas! El primero. La pregunta es, ¿qué deberías hacer para llegar al mejor resultado posible? Y aquí no es necesario inventar nada. Solamente tienes que fijarte con los proyectos o las empresas que tienen éxito. Me explico, ¿qué empresa que pretende tener un objetivo con éxito no ha creado un plan? Entonces, el mejor camino posible es diseñar un plan. Un plan con un objetivo final, donde ese objetivo final sea tu culminación. Y a lo largo de ese plan vayas viendo pequeños objetivos que puedes ir cumpliendo, muchos pocos que te lleven hacia ese objetivo. Así que, construye ese plan, no improvises, haz esa hoja de ruta donde vayas marcando pequeños objetivos que te culminen con ese objetivo final. Busquemos un objetivo, hagamos un planteamiento, un plan de trading que busque alcanzar ese objetivo. Y dentro de ese plan, hagamos un marcado de pequeños objetivos para ir culminando poco a poco esa hoja de ruta hacia el objetivo final, que es el que pretendemos. El segundo punto, yo es un punto que antes no lo veía, pero fijaros que cuando lo pongáis en práctica vais a ver que os va a poder ayudar a potenciar muchísimo más el hecho de crear un entorno diferenciado para realizar esa actividad. Crear ese entorno diferenciado para desarrollar la actividad nos permite desconectar del resto de elementos que hay en nuestra vida social o familiar. Si nosotros estamos mezclándolo todo, no ponemos un paréntesis entre desarrollar la actividad, la tarea, de una forma eficiente, y nuestra vida social. Cuando lo unimos todo, es cuando se nos genera ese caos. Debemos de poder dedicarnos exclusivamente a realizar esa tarea dentro de un entorno. Y ese entorno, lo que tienes que hacer es invertir en todas esas herramientas que te ayuden a desempeñar la tarea de la forma más eficiente posible. Tienen que ayudarte a ser mucho más eficiente en el desempeño de toda la tarea. Pequeños cambios dentro de ese entorno vas a ver que te van a facilitar muchísimo más a desarrollar la tarea. El tercer punto es pon todo tu foco de atención en esa tarea que estás realizando y no te disperses. Dentro de internet vas a ver que muchas veces vamos recibiendo información que nos dispersa, que busca llamar nuestra atención. Tú lo que tienes que hacer es estar totalmente centrado en esa tarea y dedicarte exclusivamente a ella. El descanso tiene que servirte para asimilar la información que has obtenido desempeñando esa tarea. No sirve descansar diciendo, por ejemplo, estoy saturado de ver gráficas, voy a irme a las redes sociales y desconecto un rato. No. Lo que estamos haciendo es no descansamos. Seguimos manteniendo el foco de atención, pero en otras actividades. Nuestro cerebro, cuando está descansando, realmente está trabajando en toda la información que nos ha dejado nuestro subconsciente. Descansar significa desconectar totalmente. Y es importante poner nuestro foco de atención en esa tarea y cuando hagamos pausas de descanso, que es conveniente hacer pausas para asimilar, para retomar toda esa información con la que hemos trabajado y sentarla, que no estemos dispersos en otras actividades, que podamos estar totalmente en descanso, desconectados. Es importante que puedas encontrar al menos tres puntos durante el día donde puedas hacer una pausa donde estés en absoluto en blanco, en silencio, totalmente relajado. Asimilando esa información, tres pausas al día de diez minutos te van a ayudar a ser mucho más efectivo porque digerirás la información que has estado trabajando. El cuarto punto, para mí, es uno de los más importantes a la hora de dedicarle tiempo a desarrollar esa actividad. Y uno de los problemas principales que conlleva la disciplina es el hecho de considerar una carga esa tarea. Me explico. ¿Por qué sufrimos de impaciencia? ¿Por qué sufrimos de pereza a la hora de desarrollar esa actividad? Que todo esto conlleva a la falta de disciplina. Por ejemplo, es no disfrutar de la tarea. Si nosotros pensamos en la tarea como un trabajo, lo que terminamos es buscando ese esfuerzo para desarrollar la tarea. Pero si nosotros invertimos en desarrollar la tarea jugando, divirtiéndonos, interactuando con ella, cambia ese foco de atención. No lo tomamos como una carga que tengamos que asumir. Imaginaros, pueden haber mil tareas tediosas en las cuales tú estés haciendo una actividad o estés desarrollando un trabajo y el tiempo te puede estar pasando volando, sin que te des cuenta de que estás desempeñando esa tarea. En cambio, hay otras que por poco tiempo que duren se te puede hacer larguísima. No tienes ninguna gana. Entonces, lo que tenemos que centrar no es en el esfuerzo, sino en crear que esa interacción con la tarea nos resulte atractiva, nos resulte estimulante desarrollarla. Y de ese modo, esa tarea no se convierte en un trabajo, sino se convierte en un juego. Y con ello, crece nuestra pasión, nos es más estimulante y nos involucramos mucho más en la actividad. Que no se note que es una tarea, que es una obligación, que es una carga que buscas con ansia, que es un objetivo que necesitas realizarlo de forma inmediata. Disfruta ese camino y el propio camino te va a llevar a ese resultado positivo. El quinto y más difícil de todos es desarrollar la paciencia. Tal vez la paciencia sea uno de los adjetivos que puedan definir mejor a un trader. Uno de los adjetivos que vas a necesitar tener encima. Y para ello, vas a tener que luchar contra la impaciencia, que es la parte contraria a lo que necesitas. Existen diversos ejercicios, actividades que puedas desarrollar para así potenciar la paciencia. Uno de ellos, que te puedo dar al respecto, es que no están relacionados con el trading, pero que te ayuden a desarrollar la paciencia. Vamos a ello. Vamos a tomar en cuenta algo que te guste mucho. Y procura tener la disciplina a voluntad propia de quitarte ese elemento de tu vida durante el plazo de una semana. Y así, de forma progresiva, ir aumentándolo. Te voy a dar algún ejemplo en concreto. A mí me encantan los refrescos. Refrescos de cola, de naranja, de limón, etc. Me encanta el refresco. Tanto, tanto, que yo puedo admitir que en algún momento de mi vida he sido adicto al refresco. Lo necesitaba. Quítate el refresco una semana. Trata de no consumir ningún refresco durante una semana. A ver si eres capaz. Te voy a decir algunos datos más. Por ejemplo, ponte otros retos. Quítate el azúcar 15 días. Que en toda tu dieta no haya nada de azúcar. Que en toda tu dieta, durante 15 días, no tengas nada de cafeína. Tú sabrás todo aquello que es lo que más te gusta. Trata de tener la disciplina de quitarte ciertos elementos que son importantes en tu vida para trabajar ese ejercicio de autoorganización, de autodisciplina. De controlar el impulso, de forzarnos a hacer lo contrario a lo que nos apetece. Prívate a voluntad de algo que te guste mucho. Este es un vídeo corto, pero son 5 tips que puedes poner en marcha para potenciar toda tu habilidad operativa. Vas a ver que si trabajas en ellos, vas a poder ser un mejor trader. Te los voy a enumerar en orden. Primero, construye un plan con pequeños objetivos donde te lleven a un objetivo final. Construye esa hoja de ruta. Segundo, crea tu entorno diferenciado. Aquel que te ayude a ser más eficiente desempeñando esa tarea. Tercero, pon el foco de atención exclusivamente en el desempeño de esa tarea. Y evita dispersarte en otros elementos que te puedan estar atrayendo y distrayendo de tu objetivo principal. Cuarto, haz que no se note un esfuerzo al desempeñarlo. En crear que esa interacción con la tarea nos resulte atractiva, nos resulte estimulante desarrollarla. Disfruta el camino. Y quinto, desarrolla la paciencia. Prívate a voluntad de algo que te guste muchísimo. Y así trabaja la autodisciplina. Bien, hemos traído cinco ideas que han sido compartidas con la comunidad de ArmagaFX. Experiencias propias de los miembros también de ArmagaFX. Y esperamos que te resulten útiles para controlar la disciplina y ese camino de ser trader. Si crees o puedes aportar alguna, la esperamos debajo en los comentarios. ¿Vale? Esperamos tu aportación en los comentarios. Así podemos interactuar juntos e incluso dar más ideas o ayuda a la comunidad de traders. Aquí tienes también otros vídeos que puedes seguir de nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube. Y tienes en el centro también la opción de suscribirte al canal. Ya puedes hacerlo y activar la campanita si te ha gustado este contenido. Un saludo de Claudio Alcaraz.